El Grupo de Policía y Protección al Turismo y Patrimonio Nacional visitó el municipio de la Unión, en Nariño, en donde desarrolló el séptimo foro contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en el marco del programa de turismo y viajes. De verdad que para el Ministerio del Trabajo, esta oportunidad representa el posicionamiento de una temática muy sensible como es el trabajo infantil. A partir de nuestra intervención, la idea es también generar conciencia. 62 casos se reportan en este municipio, de esos casos, 36 están en riesgo, 3 casos están en peores formas de trabajo infantil, 17 en trabajo infantil como tal y lo que nos debe llevar es a la conciencia, más que nunca, de conformar y poner en funcionamiento el Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo Infantil en este municipio. De parte nuestra, de la doctora Alicia Arango, Ministra del Trabajo, de nuestro director Pamarcelino Unigarro, agradecemos esta invitación y estamos prestos para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Más de 500 personas participaron de esta convocatoria realizada por el grupo de Policía de Turismo de Nariño, entre padres de familia, docentes, estudiantes y autoridades locales. Soy muy agradecida por la invitación que me hicieron desde Policía de Turismo en el evento de prevención contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Este tipo de eventos fomenta todo lo que es la prevención y el cuidado de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y es una herramienta importantísima que debe seguirse fomentando en todo el departamento de Nariño. El evento se llevó a cabo en el Colegio Superior San Carlos con la participación de representantes de la Fiscalía, Migración Colombia, Ministerio de Trabajo y Turismo Departamental, entre otros.